¡Hola! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Hey, no! ¡Oye! Seguro llevan piedrines. Seguro llevan piedrines. No, no. Seguro llevan piedrines. Creo que es el polvo para hacer, para el que hiciste tu mezcla. ¡Aredo! 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 ¡Ared es muy rápido ahora acelero y 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